Desde Andalucía venimos a defender la posición de Andalucía, que siempre hemos estado defendiendo desde hace ya muchos meses. Defendemos una PAC fuerte, una PAC bien dotada presupuestariamente. No tiene sentido que ante un presupuesto de la Unión Europea para el marco 21-27 expansivo, un presupuesto que crece en el entorno del 5%, la política agraria común se vea reducida en un 16% y en el Pilar 2 hasta un 26%. Venimos también demandando una PAC que incluya de manera transversal a la mujer. La mujer tiene que estar presente en toda la PAC desde el primer momento hasta la última decisión que se tome. También la política destinada a jóvenes tiene que tener un carácter transversal en toda la PAC. Por lo tanto, defendemos una PAC fuerte, bien dotada presupuestariamente. Una PAC que recoja también la idiosincrasia, las características de cada una de nuestras regiones. Para Andalucía es fundamental que se recoja el papel de nuestro agricultor, nuestro agricultor pluriactivo. Porque Andalucía tiene por una parte una agricultura muy profesionalizada, muy dedicada a la internacionalización, a la competitividad. Pero por otra parte, la mayor parte de nuestros agricultores son pequeños y medianos agricultores que lo que hacen es mantener vivo nuestro mundo rural. Y para Andalucía es fundamental que se recoja el papel de nuestro agricultor pluriactivo. Un agricultor que complementa su actividad agrícola con otras funciones, con otras actividades, un pequeño comercio, otras distintas actividades. Por lo tanto, para Andalucía es clave que se recoja la figura del agricultor pluriactivo.